Hola, muy buenas, bienvenidos al Rincón de Fran. Hoy os voy a enseñar cómo vamos a podar este granado de una manera óptima para tener el máximo de granadas el año que viene. Os voy a enseñar cómo debemos de podar bien nuestro granado para conseguir una buena cosecha cada año. Vamos a ello. Retiraremos esta de aquí. Y ahora, como podéis ver, ya le vemos la forma a nuestro granado. Como veis, antes veíamos ahí una maraña, pero ahora ya le estamos viendo la forma. Ya le hemos encontrado los troncos principales y hemos encontrado la forma de nuestro granado. Ahora vamos a seguir despuntando y quitando todo el ramaje de dentro que nos sobra, ya que este ramaje que hacemos aquí dentro, este ramaje hay que eliminarlo ya que nos quita fuerza a nuestro granado y nosotros aquí va a ser casi imposible recoger ningún fruto ya que el granado además es un árbol muy pinchoso y siempre tenemos que intentar que la fruta nos crezca aquí, a la parte que nosotros llegamos directamente y cogemos la fruta. Fruta dentro del granado no nos va a servir de nada. Va a ser muy complicada de coger y no va a ser nada práctico. Bueno, vamos a comenzar buscando la estructura de nuestro granado. Aquí, como vemos, tenemos un granado que mide ya pues un metro ochenta más o menos. Estas ramas que vemos aquí, la estructura principal, que son todas estas ramas grandes de aquí, todo este esqueleto es el que vamos a ir podando y vamos a darle forma para conseguir una buena poda. Lo primero que debemos hacer es, si es un granado joven, por ejemplo, este es un granado joven y aquí, estas ramas de aquí abajo, son las ramas antiguas con las que empecemos a darle forma a nuestro granado. Estas ramas, este ramaje antiguo, ya no nos serviría, ya que se queda casi a ras del suelo y, por lo tanto, nosotros tenemos que ir dándole la altura que necesitemos, la altura que queramos para poder coger nuestra fruta cómodamente y darle la altura ideal. Vamos a comenzar entonces retirando todo este ramaje antiguo de abajo y vamos a dejar las ramas principales. Mirad, vamos a quitar esta rama, que ya es una rama antigua de cuando se le dio forma a nuestro granado. Retiramos esta forma, conforme vaya retirándole ramas, iréis viendo que es muy sencillo, que le iréis viendo la forma al granado. Ahora mismo no veis nada porque está todo embarañado, pero conforme sigamos ponando, veréis cómo vamos cogiendo la forma. ¿Veis aquí? Tenemos otra rama que sale hacia aquí, sale hacia aquí. Esta rama también es antigua, está baja, está casi en el suelo. Entonces, vamos a retirarla. Como os he dicho, este es un granado joven y estas son las ramas principales con las que empecemos a darle forma a nuestro granado cuando lo plantamos. Entonces, siempre intentemos hacer unos cortes pegados al tronco, que no se queden rabos largos, ya que esos rabos van a hacer ramaje fino que va a ir hacia arriba y ese ramaje no nos va a servir de nada. Como veis, ya se va viendo la estructura principal de nuestro granado. Ya se va viendo estas ramas principales, que son las que vamos a dejar. Del otro lado, ¿veis? Por aquí, como nos queda otra rama, aquí nos queda otra rama de estas que van al suelo. Vamos a retirarla. Y por aquí detrás tenemos otra rama, que es esta de aquí. Vamos a retirarla. Retiramos estas ramas bajeras, que no nos van a servir de nada. Vamos a retirar todo el ramaje que tenemos en el interior de nuestro granado para dejar solamente las faldas principales, lo que nosotros podemos llegar con nuestra mano. Todo el ramaje de dentro, vamos a eliminarlo. Una vez que ya tenemos nuestro granado limpio por dentro, que ya tenemos aquí una base, aquí ahora mismo no hay ninguna rama, todo lo tenemos aquí, a mano. Entonces vamos a comenzar, vamos a seguir despuntando a la altura que nosotros queramos tener nuestro granado. ¿Vale? Para mí, esta altura es la ideal para un granado. Este granado mide, ahora mismo, un metro ochenta. Para mí es la altura ideal para un granado. Yo, pero lo podéis hacer tan alto como queráis, o tan bajo como queráis. La altura es ya, es opcional. Le podéis hacerlo como queráis. Vamos a despuntarlo siempre por los lados para ir metiéndolo, ya que cada año se va a ir abriendo, se va a ir abriendo, se va a ir abriendo, y siempre lo va, y al final se va a hacer tan ancho, que no nos va a caber ni en nuestro jardín, ni en ningún sitio. Entonces, tenemos que despuntarlo. Para despuntarlo, como veis aquí, por ejemplo, esto es una rama vieja. Vemos que aquí, esto es una rama de otros años, aquí, por ejemplo, vemos que hay una rama nueva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar a ras de la rama esta nueva. Para no dejar esta rama tan alta y tan larga, lo que vamos a hacer es despuntarla también. Y dejaremos cuatro ramitas con las que nos darán fruta, y podremos cogerla de manera muy cómoda. Vamos a retirar de la parte de dentro también todas las ramitas que no nos vayan a servir. Siempre, todas estas ramas que crecen altas hacia arriba, tenemos que ir retirándolas. Estas ramas, cada año, lo único que van a hacer es crecer más. Como vemos aquí, cada año crecen una barbaridad. Estas ramitas, lo que vamos a hacer es cortarlas siempre por bajo, o vamos a darles la altura que queramos darle. Si, por ejemplo, quisiéramos de esta ramita dejarlo por aquí, a esta altura, nuestro granado, lo que debemos hacer es despuntar a ras. Siempre debemos de despuntar a ras de otra rama. ¿Vale? O sea, siempre al borde de la rama que vamos a dejar hacia un lado. Así sería un mal corte. Si hiciéramos esto, habríamos dejado aquí una rama, como estáis viendo recta, un trozo de rama, y aquí tendríamos nuestro brote. Esto estaría mal hecho. Deberíamos de cortar siempre a ras. Siempre cortamos lo más raso posible a la ramita que vamos a dejar. Entonces dejamos esta ramita para que nos dé fruto. De dentro vamos a seguir vaciando. Vamos a seguir vaciando todas esas ramitas que no nos van a servir de nada. Todas estas ramitas finitas que van hacia arriba. Todas estas ramas que van hacia arriba, ¿veis? Hay muchísimas ramas, como esta de aquí, que va hacia arriba. Todas esas ramas tenemos que despuntarlas. Tenemos que despuntarlas y vaciarlas. Vamos a ir cortando. Por aquí, como veis, lo tenemos que hacer un poquito más pequeño. Aquí vemos esta rama de aquí, esta rama de aquí, que es una rama un poquito ya vieja, la podemos despuntar por aquí. La despuntamos por aquí y ya tenemos esta ramita, que va a ser la nueva, la que nos va a dar fruto ahí. Esta que sube para arriba, siempre todas las que suben para arriba, vamos a retirarlas. Vamos a retirarlas y también, veis que aquí hay un exceso de ramas, también vamos a intentar siempre que queden descongestionadas, que no queden unas ramas encima de otras, que queden las ramas libres. Una ramita para aquí y otra ramita para cada lado, que no queden todas las ramas juntas. Tenemos aquí, tenemos aquí una punta antigua también. Retiramos esta antigua punta, para meterla un poco más para adentro. Despuntamos también un poquito nuestras ramitas, siempre despuntamos a ras de la ramita que vaya para el lado, que queramos dejar. Vamos a coger también. Vamos a vaciar por aquí. Esta rama que es la grande, que van hacia arriba. Vamos a quitarla. De estas ramas que tengo aquí. Estas ramitas que tengo aquí, como las veis, estas ramitas largas, estas ramitas que solo suben sin sentido hacia arriba. Vamos a retirarlas. Vamos a seguir por aquí. Vemos aquí hay una maraña de ramas. Vamos a descongestionar un poquito estas ramas. Vamos a quitar esta. Vamos a dejar esta, que iría hacia el lado. Siempre vamos a intentar dejar las ramas jóvenes, aunque sean finas, el año que viene nos harán fruta. Esta ramita, vamos a despuntarla un poquito. Y esta rama, que nos va hacia arriba, recta, como ya os he dicho, fuera. Mirad aquí ya como se va notando la forma de nuestro granado. Que nos quede siempre, de una forma que no nos invada todo el jardín. Ya que es innecesario que se abra, porque nos va a hacer la misma fruta. Y lo que tenemos que evitar es que nos haga fruta en el centro. Toda esta rama pajeras del centro, vamos a retirarlas. Así ha quedado nuestro granado. Bueno, así ha quedado nuestro granado. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os suscribáis a mi canal, que me deis like y que me comentéis. Muchas gracias. Gracias.